Música Música Tome en vez de mi amada Música 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 ¡Gracias! 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 ¿A mí qué nareímos a Cívelia? ¡Gracias! ¡Gracias! Corazón, y oye, oh, taña, me promesa esta y te Ya juraba el coyote en una noche hermosa Oye, que te de mi diosa, ñam, de ña, y me milla de Acointe se mandó a, por aquel dulce momento De mi sagrado recuerdo, no llego, ve, y me va a ir Acovara a pensar, por nuestro gran juramento Que en alas de braudo viento, o se va el cuello, pa Hoy me mané añete, tal vez por algún motivo Rejureite al olvido, ña, me promesa esta y te Añe, de se veere, oñe, cumplirse destino La remedie, mi querido, ya, yo, perdete amante Hoy me mané añete el destino, odita esa sentencia Añe, de nuestra promesa, y de tu agüero, bebé Apo y pajama y coge, en el corral de la ausencia En tu divina presencia, se añomita a padecer Añe, de tu agama y coge, en el corral de la ausencia Añe, de tu agama y coge, en el corral de la ausencia A jata, hui, monguru, si ya, esa más se desprecian A hui, a beibande se cambar, en volque, hui, hupe, neñe Se sueño, pe, pui, jare, se yo, pui, milam, dere, cobe A cua, pensaron, dere, añen, hui, a su, se cambar Añe, de tu agama y coge, en el corral de la ausencia Añe, de tu agama y coge, en el corral de la ausencia Añe, de tu agama y coge, en el corral de la ausencia Añe, de tu agama y coge, en el corral de la ausencia Añe, de tu agama y coge, en el corral de la ausencia Añe, de tu agama y coge, en el corral de la ausencia Añe, de tu agama y coge, en el corral de la ausencia Añe, de tu agama y coge, en el corral de la ausencia Añe, de tu agama y coge, en el corral de la ausencia Añe, de tu agama y coge, en el corral de la ausencia Y va a quedar un recuerdo y nada más Que sentirá tu corazón Y va a quedar un recuerdo y nada más Que sentirá tu corazón Me mando a pase camba Y a donde ero gaupe Cune en ramada mi hupe Y va a quedar un recuerdo y nada más Que sentirá tu corazón Y va a quedar un recuerdo y nada más Y va a quedar un recuerdo y nada más Y va a quedar un recuerdo y nada más A mí que lejeza a buscar con el severo Mi despere con el coso huype A mí jamás o besa Unisecara, taponita, ayocua y vacuén del endape Emoine, aramboja, pereco, recuerdo na Algún día eres a guá Será hijo de mi vacuén Mamá, causas a perder Esta promesa, poná Esa piel se haijujá Ojo mate, tambúere Ojecabo, mundo pure Oicopona de jamuá Se arrogar nendere Taí por andere, cobe A ufeu y tarde mi be Tónde piar y tupán Oño mi bepe, hoja muá Amoite, que baga púpe Pellezar ufí tu pasure Ho a bobe, putúmbán Morena yu cú, morena yapú A mí bene a ña, se coroja y jú Morena yu cú, morena yapú A mí bene a ña, se coroja y jú Y es poneíta, se veré, va el cue, mamó Pa hoy me jía, majésá Y es poneíta, se veré, va el cue, mamó Pa hoy me jía, majésá A mí bene a ña, se cú, morena yapú Si el toñee enga leste robera Cuña yurumbe áñil per obía Sリ toñee enga leste robera Cuña yurumbe áñil per obía Maren a yucú, morena yapú Pene pukabu, se moca en gupa Morena yupu, morena yapu Pene pukabu, se moca en gupa Ae mayepi se posyuta jandere jama esere saraipa Ae mayepi se posyuta jandere jama esere saraipa Ae mayepi se posyuta jandere 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 j Ya te dejo para siempre, adiós mi peor marchita Seco peina, jareíta, gumimón, duriá, sedé Es dichado, taikoné, en la selva infinita Aúpe y piañe, jundita, neñá, ñarese, nive Tú hiciste que se acabe nuestra dicha ilusoria Vos acá, guindo, llego, iba, vía, mi cueje, guare Con a gaita, pere, aquella gozada, gloria Que de triste trayectoria, vía, se manejé Solo dejo de recuerdo A mi triste despedida Ocuita, mala querida, mundo pure, iña, sain Derire, linda topá, y otra flor tan preferida Rey, yuanga, consentida, seje, angare, ya, jere Por el llanto en mis ojos me despido de tu lado Si acuita, má, abandonado, sin consuelo, si vos Me dejó mamón muy rico en el hombre afortunado A se peina despreciado, a puipándere Bien sabes, cariñito de mi alma Que tú eres mi gloria Que sin ti las delicias del mundo Poco me importa Ya no queda ni rastro siquiera En nuestro pasado El ayer de tu vida y mi vida Quedó sepultado Todo el mundo quisiera la gloria Después de la muerte Yo prefiero el infierno mil veces Mejor que perderte Si el destino es fatal Y quisiera dejar de quererme Me ahogaría entre mares de llanto Lo estoy presintiendo Nadie sabe apreciar un cariño Mientras que se tiene Sin embargo, le deja llorando Cuando ya se pierde Todo el mundo quisiera la gloria Después de la muerte Yo prefiero el infierno mil veces Mejor que perderte Ejendo se pura Y para que no haya Te mantiene Se la muerte Y para que no haya Y para que no haya Si el destino es posible Se la muerte De la muerte Se la muerte Y para que no haya ¡Suscríbete! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿A dónde te hallas, mujer? ¿A dónde te hallas? ¿Por qué me dejas si te alejas de mi vida? ¿A dónde vayas, mujer? ¿A dónde vayas? Recordarás que fuiste tú mi consentida. Quisiera ser paloma mensajera para volar derecho donde tú estás. Quisiera ser aquella nube pasajera para seguirte todo el mundo sin cesar. Para seguirte todo el mundo sin cesar. ¡Ay, cuánto extraño, mi cielo! ¿Por qué no vienes y calmas el martillo? Y estoy sufriendo por culpa de tu engaño. Voy a formar con todas las estrellas tu lindo nombre en ese cielo azul. Para que siempre recuerden todas ellas que la culpable de la causa fuiste tú. Que la culpable de la causa fuiste tú. Adiós para siempre, mitad de mi vida. Un alma tan solo teníamos los dos. Mas hoy es preciso que esta alma vivida. La amarga palabra del último adiós. ¿Por qué nos separan? ¿No saben acaso? ¿Qué pasa la vida? ¿Cuál pasa la flor? ¿Cruzamos el mundo? ¿Cuál ave se le pasó? Mañana la tumba porque hoy el dolor. La dicha secreta de dos que se adoran. Te arroja a los cielos y es fuerte el sufrir. Tan solo son gratas las almas que lloran. Al todo destino la ley es morir. Tienes el destino, te arrojan mis brazos, que mi alma te imprime, te infunde mi ser. Mi varón luego te arranca en pedazos. El alma y la vida contigo, ¿por qué? Adiós es preciso, no llores y partes. La dicha de vernos nos quita no más. Pero un solo momento dejar de adorarte. Hacer que te olviden no pueden jamás. Con lazos eternos nos hemos unido. En vano un destino nos quiere a los dos. Dos a los que se aman no tienen olvido, no tienen ausencia, no tienen adiós. Música Nunca pensé que me iba a olvidar. De tan alegre que hemos vivido. Ya ni pensaste por quien te ama. Solo me queda hoy dolorido. Solo un recuerdo y ya me queda. Entre amargura vivo soñando. No hay alegría que me acompañe. Al comprender que soy despreciado. Por qué me engaña si no me has querido. Mi alma se envuelve ese llanto solo por tu olvido. Yo en todo creía lo que me decía. Solo por tu amor es para mí. Y hoy me encuentro sin ti. Música Hoy ya te dejo triste recuerdo. Música Para que un día vuelva a sentir. Los desardientes que yo te daba. Nacía mi alma y es para ti. Por qué me engaña si no me has querido. Mi alma se envuelve ese llanto solo por tu olvido. Música Yo en todo creía lo que me decía. Solo por tu amor es para mí. Y hoy me encuentro sin ti. Música Música